La cuestión de seguridad, quiero reconocer la labor y el entendimiento que se tuvo entre la sociedad, que hizo una excelente conciencia de la importancia de la seguridad y también el excelente trabajo que realizaron las corporaciones policiacas. Estamos terminando el primer año de la administración, ahora ya tenemos los números definitivos, con una reducción muy importante en los índices delictivos y también en los accidentes. En homicidios, ya el número final, tenemos una reducción del 35.7% en el año, comparado al mismo periodo del año anterior. Tenemos una reducción en el robo a vehículos de un 38.8%, el robo a casa habitación un 29.4%, el robo a comercio un 29.2%. Tenemos también datos importantes, en general a los delitos patrimoniales una reducción del 26.4% y todo el total de la incidencia delictiva un 19%. Estos son cifras del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, comparados con el mismo periodo del año anterior. Y este con el mismo sistema que hace varios años se toma la medición de la incidencia delictiva en el municipio de Oro. En accidentes tuvimos una reducción del total de accidentes de un 35%. Tuvimos 1.599 accidentes en el 2013 y el total de accidentes en el 2014 fue de 1.036. Tuvimos también una reducción en el mes de diciembre de un 46% en los accidentes. En este simplemente es del primero al 31 de diciembre del 2014, comparado con el año anterior, donde tuvimos 101 accidentes y en este año tuvimos 54 de estos accidentes. en el general de todos los índices, como ustedes pueden ver, tanto de accidentes como de delitos, tuvimos una reducción muy importante. Y en esto, como les decía al principio, quiero destacar que el trabajo ha sido de todos los aumenses. Las autoridades de seguridad pública no pueden realizar su trabajo solo y creo que se ha creado una gran conciencia que nos ha permitido tener una ciudad mucho más segura. Durante este mes de diciembre los operativos estuvieron realizando todavía con mayor importancia, con mayor presencia las corporaciones policiacas. Algunos de ustedes incluso nos vieron que estuvimos en las calles, estuvimos acompañando a todos los directores que estuvieron actuando sin descanso el fin de año y tuvimos buenos resultados. De hecho, la sociedad es la principal promotora de estos resultados, porque sin ellos, por la autoridad nosotros no podríamos tener estos resultados que se están llevando a cabo. Ya lo dijo el secretario, ¿cuántos policías tendría que haber para cuidar a cada uno de los de la sociedad? Si ellos no se cuidan, pues nosotros no vamos a poder cuidarlos a todos. No bastarían mil operativos, no bastarían cinco mil elementos en la ciudad para resguardarlos, si ellos no ponen de su parte. Eso es el reconocimiento principal a la sociedad, reconocimiento también a los medios que por medio de ustedes también nos ayudaron a llegar y a concientizar a la gente y que se comportaran de tal manera como lo hicieron hasta ahora. Para mí sí, porque anduvimos verificando y toda la ciudad se mantuvo muy tranquilo, cosa contraria a otros años que sí se veía mucho flujo, mucho vehículo, mucho movimiento además y hay más riesgo. Ahora la gente se mantuvo con mucha cordura.